Es hora de poner fin a Le Sague de Sapo. Por desgracia, su líder, Renard, sospecha que vamos tras él. Está escondido en algún lugar de la ciudad. Tienes que hacer que salga. Tu contacto te espera en los invalidos. Buena suerte. ¡Discidente! ¡Discidente! ¡Perfecto! Mantente oculto. Cuando Renard aparezca, captúralo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y Renard? Me envía a mí. ¿Lo tienes? Aquí mismo. Vamos a verlo. Mesías Renard envía sus disculpas y espera que la próxima vez venga un espía mejor. ¿Qué? Y Renard. Cerca. Pero su escondite es una fortaleza. No entrarás. Ya he oído eso antes. ¡Cabrón arrogante! ¿Crees que puedes matarme? Para que te detengas y mueras como el imbécil que eres. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!